Música Hay veces que no tengo ganas de verte Hay veces que no quiero oír toquete Hay veces que quisiera darte tu gritar No olvidarme de esa imagen tuya Pero no lo temo Hay veces que no dejo de soñarte De acariciarte hasta que ella no pueda Hay veces que quisiera morir contigo Y olvidarme de toda materia Pero no lo entrego Hay veces que no sé lo que me pasa Ya no puedo saber qué es lo que pasa dentro Somos como gallos en celo Somos un asterno Una de acción la verdad Que es ahora para esto Ahora para esto Que es ahora para esto Que es ahora para esto ¿Por qué? ¿Por qué ya nos vamos? Ya casi nos vamos. ¿Qué? A empiernar. Con nuestros respectivos. Sí, no, todos juntos. Sí, no, no, hay que aclarar porque... Kike con... este... Kike con... Kike con el mujer. Beto y yo y pues Lisa ya no es su marido. Ajá, sí, yo quedo fuera de su orgía. Pues lo podemos invitar también a él, o sea. Bueno... Calor humano, ¿no? Tu convento y tu marido ya. Invítamos a Laura. No, verdad, mi querida. Bueno, pues... Después de... Bueno, con este tema de orgías y cochinadas vamos a ir. Y con este méndigo frío.